Punto y aparte, con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, Equilibrio. Y pues qué mejor que mi Dore en este día para festejar a las madres, a la maternidad, a México. Te saludo mi Dore, te amo. Muy buenos días papacito, te amo, muy buenos días a todo el auditorio. Pero hoy es un día muy importante para mí en lo personal, porque tengo la oportunidad de decirle a mi mamá lo que la amo, lo que la admiro. Lo que le agradezco haberme enseñado a ser mamá, por el amor que me brinda todos los días, por sus abrazos, por su tiempo. Porque siempre aunque está haciendo algo, se detiene para escucharme, así sea para pedirle una receta de cocina. Y hoy quiero arrancar con eso, mami, gracias. Gracias por, ahora sí que por dejarme llegar, esta alma llegar a tu vientre y poder conocerte desde adentro y poder caminar esta vida contigo. Y por, por tu ejemplo, por tu tenacidad y por tu amor. Hoy, hoy decidí ponerme cursi. A mí me choca la cursi, le diría, híjole, no soporto eso del 14 de febrero, decir no soporto. Pero hoy decidí que sí. Hoy decidí que sí, hoy que soy mamá, hoy que ya sé de qué se trata el amor. Dije, voy a hacer un poema y quiero compartirlo con todas las mamacitas que están en este momento escuchándonos. A todas esas mujeres que tienen a su mamá. A todos los hijos que voltean a ver a su mamá con esta gran admiración. Y pues dice así. Ser mamá es la flor que florece en el jardín de la vida. Un regalo que el cielo ofrece, una luz que nunca se extingue. Es el amor hecho carne y hueso. Una presencia dulce y cálida que nos cuida con su beso y nos guía con su mirada. Ser mamá es la magia de la creación. La fuerza que nos da la vida. Es la luz que guía nuestra acción. El abrazo que nos protege. Es la sabiduría de la tierra. El poder de la naturaleza. La voz que nos enseña a caminar. Y la luz que nos ilumina al soñar. Ser mamá es la poesía de la existencia. La melodía de la armonía. Una presencia eterna y constante. Que nos muestra el camino a seguir. Es el corazón que late en el pecho. La pasión que nos lleva a crecer. Es el amor que siempre estará presente. Y la fuerza que nos hace vencer. Ser mamá es una bendición. Un tesoro que vale más que el oro. Es el regalo más grande que hay. Y el camino hacia la felicidad. Porque una madre es la luz en la oscuridad. El refugio en la tormenta. La fuerza que nos hace avanzar. Y el amor que siempre nos alienta. Por eso celebramos a las madres. Y agradecemos su presencia. Porque sin ellas la vida sería menos hermosa. Y nuestra existencia carecería de esencia. Espero que pasen un día espectacular. Y también mandar una felicitación muy especial. A la mamá de todos los colaboradores. De todos los que estamos aquí presentes. Un abrazo de corazón a corazón. De estos abrazos que se hacen eternos. Feliz día a todas las mamás. Felicidades mamacita por este día. Y gracias por todo lo que nos das. Papacito te mando un beso enorme. Y gracias por elegirme esa abuela preciosa. Que ilumina todos los días de mi vida, papi. Es una belleza escucharte. Gracias, mija. Gracias y buenos días. Soy tu amiga Tore Ferguis. Y hoy quiero decirte cosas que son bien importantes. La primera es que tu opinión cuenta y cuenta mucho. Y es por eso que queremos invitarte. A que participes en todas nuestras plataformas digitales. Con tu opinión. También quiero decirte que somos un medio independiente. Y es por eso que el hecho de que tú compartas nuestro contenido. Ayuda a que lleguemos a muchas más personas. Quiero invitarte a seguirnos en todas las plataformas de Central FM. En Facebook, en Twitter, en Twitter, en Apple Play. Básicamente estamos en todas partes. Estamos cerca de ti. Yo soy Dore Ferriz. Gracias por escuchar. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita.